¿Tu pez tiene puntos blancos? ¿Ya probaste todos los remedios que te dijeron en Facebook? ¿E incluso viste nuestro video sobre cómo tratar al lich eficientemente? Entonces es momento de hablar de linfocistis. La linfocistis es un virus que da específicamente a los peces. Se vuelve un tema importante ya que muchas veces en redes sociales hemos visto fotografías de peces con signos de linfocistis y todos los tratamientos que mencionan en los comentarios hablan de itch. Si bien la linfocistis es representada por puntos blancos de mayor tamaño que el itch, a veces, en algunas ocasiones, son puntos similares al itch, simplemente que se ubican en lugares un poco más raros que el itch. Por ejemplo, se ubican en las puntas de las aletas donde el itch normalmente no aparece y se ubican cerca de la boca. Cuando están cerca de la boca, se convierte en una cosa muy grave ya que el pez empieza a batallar para comer y posiblemente muera. Como todos los virus, no existe un medicamento para esto. Si bien lo único que hemos podido encontrar y hemos nosotros probado, pero no les podemos asegurar que funciona al 100%, es usar dosis de aciclovir, 200 miligramos por cada 10 galones, en dos días consecutivos. Pero esto es como un tratamiento que posiblemente puede funcionar. El tratamiento real es como cuando a nosotros nos da un virus como el de la gripa, que es que nuestro cuerpo se defienda ante esta enfermedad, lo cual implica que el pez esté en el menor estrés posible, porque si no, su sistema inmunológico no va a estar al 100% y no va a poder combatir esta enfermedad. Esta enfermedad es muy contagiosa, entonces en este caso sí es posible sacar al pez y colocarlo en otra pecera, pero tenemos que tener en cuenta esa parte. La pecera tiene que tener el ciclo establecido, tiene que tener los parámetros que el pez necesita para que su sistema inmunológico esté al 100% y pueda combatirla. En este caso, subir la temperatura, agregar ajo, agregar metronidazol, agregar cualquier otra cosa no va a funcionar. De hecho, muchas veces al medicar, nuestro pez sufre un pequeño estrés, ya que es una sustancia que no está en su ambiente, y entonces medicar itch se convierte en un problema si no lo medicas adecuadamente, porque estamos afectando de nuevo la salud de nuestro pez, estamos afectando su sistema inmune, y si le sale de nuevo en la boca, lo vamos a matar. El tiempo aproximado de recuperación son unas tres semanas teniendo los mejores parámetros de agua. Si el pez ya tuvo linfocistis, lo va a tener por siempre, entonces cualquier momento que sus defensas se vean comprometidas por algo, lo va a volver a manifestar, pero cada vez la infección va a ser menos grave. Entonces, pues muchas gracias por ver nuestro video, y nos vemos en el próximo.